Gracias Dios mío Mil pecados cometidos, hoy estoy arrepentido, no quiero pecar más Te arrodillas, te pido Dios mío, llame por tu camino, ten de mi piedad Te arrodillas, te pido Dios mío, llame por tu camino, ten de mi piedad El camino de la luz, ese eres tú, oh Jesucristo Ven lléname de virtud, afírmame en tu camino Quiero olvidar mi pasado, refugiarme en tus brazos Estoy tan arrepentido El camino que he tomado yo, es porque tú lo has decidido Dios llegó a mí, hoy soy un hombre feliz, ya me aparto del vicio Puedo sentir su presencia en mí, por su hijo Jesucristo Ya soy feliz, porque me perdonó, por su hijo Jesucristo Ya soy feliz, porque me perdonó, por su hijo Jesucristo Quiero olvidar mi pasado, refugiarme en tus brazos Estoy tan arrepentido El camino que he tomado yo, es porque tú lo has decidido Y mi donel, alegría, pensando en el Señor Caterina, Yudin, y Mayron Pastrana, mis hijos Con la esperanza de que tú me protejas No hay lugar en la tierra para esconder mi maldad Hermano mío, apártate de la guerra Cristo es el camino, la luz y la verdad Cristo Jesús está en todos momentos Está en todos los tiempos y te protegerá Deja el pecado y sigue su camino Porque Él es quien guía la felicidad Porque Él es quien guía la felicidad El camino de la luz, ese eres tú Oh Jesucristo Ven lléname de virtud Afirmame en tu camino Quiero olvidar mi pasado Refugiarme en tus brazos Estoy tan arrepentido El camino que he tomado yo, es porque tú lo has decidido Dios llegó a mí, soy un hombre feliz Ya me aparto del vicio Puedo sentir su presencia en mí, por su Hijo Jesucristo Puedo sentir su presencia en mí, por su Hijo Jesucristo Ya soy feliz, porque me perdonó Ahora todo es distinto Quiero olvidar mi pasado Refugiarme en tus brazos Estoy tan arrepentido El camino que he tomado yo, es porque tú lo has decidido El camino que he tomado yo, es porque tú lo has decidido El camino que he tomado yo, es porque tú lo has decidido